¿Qué es la violencia de género? Que de verdad esta lacra social vaya disminuyendo. Lo que nos dan a entender los datos es que no se está haciendo suficiente, puesto que en lugar de ir disminuyendo el número de víctimas parece ser que se quedó estabilizado, pero este año llevamos ya demasiados casos, siempre son demasiados, pero estadísticamente vuelve a haber un repunte y esto para nosotros es muy alarmante. Por parte del Ayuntamiento sí que anunciar que se está en estos momentos además dotando dentro del Departamento de Salud y Servicios Sociales Especializados de un gabinete en el que igual se va a encargar todo el tema de igualdad, que se va a trasladar a lo que era el edificio del antiguo Retén, este Departamento de Salud y Servicios Sociales Especializados, en el cual la persona, la técnico, la trabajadora social que lleva todo el tema de igualdad en el Ayuntamiento va a estar instalada para atender precisamente a todas las personas que requieran este servicio. Se va a intentar reforzar todo ese departamento con un poco más de personal para atender como se merece estas personas que están padeciendo estos problemas y por tanto no es cuestión de animar, sino que sepan que el Ayuntamiento está a su lado para cuanto necesiten. Poco puedo añadir ya las palabras que ha dicho el señor alcalde, nada más que dar los datos de que lo que llevamos de año, en este año hay 15 mujeres que han muerto víctimas por la violencia de género en España y en estas últimas 24 horas 5 mujeres han muerto víctimas de la violencia de género. Con este minuto de silencio lo único que hemos querido pedir es la solidaridad del pueblo de Novelda para todas estas víctimas y que estemos todos alerta para que estos casos no nos vuelvan a suceder. Gracias. 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 Gracias.